Hola, buenas. Soy Marlon, jugador del Palma Futsal y hoy vengo aquí para mandar un saludo al canal Futsal Mafia Televisión, que es una plataforma donde tiene informaciones sobre el fútbol sala y donde podéis ver partidos de las categorías inferiores de base. Y aprovecho para invitar a las personas que no conocen a que busquen la plataforma porque está buenísima. Vale, un gran abrazo a todos.